hola bienvenidos nuevamente a desde dentro hacia afuera y el día de hoy vamos a hablar de pizza algo que nos gusta tanto y que en vida saludable creemos que no podemos comerla pues si miren aquí les muestro la propiedad de esta pizza la conseguí en bj en new york y es una pizza de masa de coliflor la sacamos del paquete antes de prepararla para ponerla en el horno tanto ya tengo acá cebolla tomates y algunas hojas verdes que les voy a añadir a cada una de ellas y ya tengo el horno prendido el horno va a tener que estar según estas pizzas es la instrucción de cada pizza esta dice 425 grados fahrenheit por 12 a 15 minutos ok ahora después de coger la masa y ponerla en la plataforma donde lo vamos a entrar en el horno le vamos a poner salsa por todos los lados y luego le vamos a poner queso distribuimos todos los ingredientes aquí tenemos los ingredientes encima lo ponemos al horno por los minutos que diga el paquete y ya la tenemos deliciosa les compartiré otra pizza que hice también con diferentes ingredientes pizza que no tiene harina bueno pues si esta es una de ellas a mí me encanta la pizza pero por tener tanta harina pues suelo no comerlas pero esta es de masa de coliflor miren esta versión a esta leal le añadí cebollas aceitunas y esta otra es muy deliciosa no olvides suscribirte al canal y gracias por pasar gracias por estar aquí bye bye